Este semestre hemos tenido una asignatura sobre los debates éticos en sociedades democráticas. Ha sido para alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras de todos los grados. ¿Quién le correspondería más o menos, si acaso, medir el dolor? Y el hecho de compartir tu pensamiento o necesitar explicarlo ayuda a la vez a formártelo y a poder replanteártelo varias veces. Habla bien y concretamente sobre las cosas que hablamos en la vida diaria. Y eso hacía que tuviéramos muchas perspectivas y que fuera un contexto especialmente enriquecedor. Todos tuvimos perspectivas diferentes sobre lo que hablábamos y cómo abordar el tema. Lo que fue muy interesante y muy enriquecedor para comunicarse con ellos y ver estas diferentes perspectivas. Poniendo solución a ciertos temas que igual no te han tocado tanto a ti, pero estás poniendo solución a un tema que la sociedad tiene con el que vas a poder ser coherente. Que el debate sobre la libertad de expresión está en un momento de auge. Todos tenemos la misma voz y todos tenemos voz y voto, ¿no? ¿Cómo se plantean hoy los debates acerca de cuestiones morales? ¿Qué problemas tienen? Creo que es un gran problema en nuestra sociedad que no hablamos. No nos permitimos a terminar una frase casi. Intentar pensar en soluciones a algunos de esos problemas. Una persona tiene que ser capaz de, al afrontar un debate, fundamentarlo en unos términos que sirvan como punto de partida para llegar a una conclusión. Y así no hay que llegar a una conclusión porque no estás realmente viniendo juntos en el primer lugar. Cuando te rebaten, duele. Y cuando ves que lo que tú creías que era verdadero desde el principio no es así, se te puede caer el mundo y la gente no está dispuesta a eso porque ya no le interesa la verdad. O sea, hay muchas formas de vivirlo. Y no entiendo esta incongruencia. La visión subjetiva de otro tipo de conocimiento es más valiosa. Han tomado conciencia de que esa calidad del debate público, la solución no va a venir de otros que ellos mismos, ¿no? En el ejercicio de sus profesiones o si luego quieren implicarse más en la vida pública. You're actually looking at something together and so you both have the same basis and then talking about it from there, together, and you're building up from there, together. Tendríamos que ser capaces de subyugar ciertas opiniones en orden a un fin común superior a esas opiniones que tenemos nosotros personalmente. A la vez que la democracia lo que propone es un sistema que se acerque lo más posible a un sistema meritocrático. ¿Quién va a establecer esos límites y por qué una persona generaliza? Un alumno decía lo siguiente, ¿por qué es así la política? ¿Por qué no somos capaces de convivir con quien piensa diferente? ¿Por qué no es posible? Usando nuestra razón con lo que disponemos, ahí yo creo que se puede ir progresando para conseguir que un ambiente de debate, un ambiente de hallar la verdad. Sí que es posible. Los alumnos de Humanidades tienen algo en su materia de eficacia y único que aportar a la mejora de esa situación, a tener un debate público de más calidad. Brings me together with other people and makes me interact with them. It's kind of like a mini society and you can use that skill over and over and it makes you a better citizen and makes you able to listen and to debate. La enseñanza que conlleva ser un buen ciudadano creo que debería ir implícito en la enseñanza de una profesión. Cuando entiendes la pensión, puedes entender la persona humana. Tiene que ser también una formación humana de cara a llevar a cabo esa profesión con la mayor honestidad y el mayor bien posible. El sistema liberal ya se encuentra en crisis. Que el objetivo no era, por así decirlo, que ganara un grupo al otro. Es decir, que partiendo de posturas distintas se llegara a una conclusión que podía ser de acuerdo. Y me parece que eso es algo especialmente valioso. Da una sensibilidad especial, una capacidad de ver debajo de las cosas. De lo que se trata es encontrar la solución más justa, la más verdadera, la mejor. ¿Cómo podemos nosotros intentar contribuir con lo que estamos aprendiendo en la sociedad de hoy? De lo que estamos aprendiendo en la sociedad de hoy, pero también aprendiendo cómo vivir en la sociedad.